Música Mi nombre es Úrsula Espinola y soy una de las fumadoras de strippers, pastillería para personas. Soy Iván Vargas y soy otro socio fundador de strippers. Ok, platíquenos de strippers. Strippers empezó hace tres años, tres años y medio, porque nos conocimos, Iván es grumen, él es estilista de perros, y yo empecé a cocinarle a mi perro hace varios años algunos, alguna pastel pan, perdón. Le empecé a cocinar a mi perro premios y galletitas y nos conocimos y decidimos abrir juntos este negocio. ¿Cuáles son los servicios que siempre salen en China? Bueno, son más de 20 servicios, pero bueno, lo principal es la pastillería para perros y gatos. Y de ahí derivan lo que es la fiesta de los perros, organizamos toda la fiesta de los perros, los llevamos a las bodas, muchas veces quieren celebrar el gran día con sus perritos, entonces nos ayudamos y se lo llevamos. Y de ahí también, bueno, la parte de estética, toda la estética es certificada, es anteceder acción. Tenemos masajes con aromaterapia, tenemos accesorios, juguetes, la parte de aromaterapia, la parte de, bueno, todo lo que es la relajación, que es el masaje con aromaterapia, y la psicoterapia también, que es para que estén más relajados porque hay perritos que de repente son un poco como acelerados o que no los pueden controlar o que, pues están como en otro rollo, están demasiado humanizados, ¿no? Ese es el problema real, los humanizamos demasiado. Y nosotros tratamos de alinearlos con lo que cabe. También necesitamos parte del sueño y que ellos sigan nuestros consejos y sigan, pues, alineen que dejen de ser tan así, tan, pues, tan amorosos. O sea, sí está bien, pero hay clientes y hay que respetarlos a veces. Entonces tratamos de hacer eso con la parte de la aromaterapia y los masajes. Platícanos un poquito sobre los pasteles, cómo son, qué tienen. Sí, tenemos cuatro tamaños, que son chicos, de mini a chicos, que va desde dos perritos hasta diez, quince perritos, dependiendo de la talla. Tenemos ocho sabores, todo es 100% natural. No usamos conservadores, no hay sal, no hay azúcar, no hay chocolate, usamos el algarrobo, que es el sustituto natural. Y, bueno, están hechos a base de harina de arroz, arroz, un poco de croqueta, más el ingrediente que elijan. Y tenemos forma de hueso, huella redondo de dos pisos. Este, realmente les encantan de verdad. ¿Cómo ha respondido la gente ante un pastel? Pues, cuando empezamos no era tan común, ¿no? Y ahorita todo el mundo así de, no, aquí está padrísimo. Cada vez los tratan un poco más como hijos y lo que quieres es como consentirlos. Entonces aquí es lo que hacemos y les encanta, a los perros les encantan. Así que tenemos que ver muchas cosas. Que no hay en ningún lado. Que no hay en ningún lado. Que somos la primera y única pancellería establecida en la República. Me atreve a decir en la República. La parte del último gran día. Si sabes que tu perro ya está como en las últimas o que ya hay que dormirlo. Nosotros le organizamos todo un día completito a tu perro. Desde meterlo a la estética, hacerle su masaje. Llevarlo a la Jusco, si es lo que le encantaba, al agua. Jugar con la pelota todo el día, bla bla, todo eso que se necesita. Para que a lo mejor al día siguiente o a la semana siguiente. O sea, bueno, antes de que termine el día, hacer el ritual de la despedida al perro. Para que también él se sepa lo agradecido que estamos con él. De haber convivido 15 años, 10 años, los años que haya estado con nosotros. Toda la familia junta, todos unidos. Despedirnos en este ritual. Para que, le digo, al día siguiente, a la semana siguiente o al mes nos salimos. El perro pueda irse dignamente como se tiene que ir. Es un ataúd que es ecológico. Ecológico porque, bueno, si lo adquieres, lo puedes enterrar en tu jardín. En tu jardín, no en el camellón. Porque es delito. En tu jardín y se degrada alrededor de 6 a 9 meses dependiendo del tamaño. Este que está ahorita es el mediano. Hay uno más pequeño y hay uno mucho más grande para perros de hasta 80 kilos. Se degrada y ayudas a nutrir la tierra y puedes incluso sembrarle un arbolito encima. Pero, ¿por qué un ataúd? Digo, se me hace novedoso porque en las veterinarias o en las tiendas de los animales no venden un ataúd. Pues no piensan en eso. Es que, ajá, más bien es cuando tienes que dormir a tu perro, de por sí es algo muy feo. No sé si tienes una enfermedad terminal y lo tienes que dormir. Tú lo llevas a la veterinaria y lo tienes que sacar en una toalla o en una bolsa o en... O sea, algo como feo. El ataúd es la parte que te lo entre en una parte más digna, bonita, una caja bonita, presentable con su nombre, con todo. Ese mismo ataúd también se puede meter a incinerar y la combustión es mucho más rápida, entonces genera mucho menos energía. Por eso también está particular. ¿Y lo compra la gente si viene? Pero le cuesta en doloroso el... Está entrando, exactamente. Está entrando. Nosotros llevamos apenas distribuyéndolo dos meses. La gente le cuesta muchísimo trabajo hablar de la muerte. Muchísimo. Entonces nosotros tenemos un paquete desde venderte solo el ataúd o hacerte todo el paquete que tú te olvides de tu mascota. O sea, porque es realmente muy fuerte. Yo ya lo viví y el que los inventó también. Es algo muy fuerte. Llevar a tu perro a dormir, luego que te lo entreguen en una toalla, si bien te va. Luego llevártelo a incinerar. Te esperas ahí X cantidad de tiempo y luego llevártelo a la casa o... Bueno, ya de ahí lo que quieras, ¿no? ¿Y el paquete de ustedes qué incluye entonces? Incluye todo eso. O sea, yo lo llevo por él a tu casa, lo llevo con el veterinario. O si ya es nada más recogerlo al veterinario, llevármelo a incinerar o a donde tú nos digas que lo llevemos. Y el paquete más grande incluye regresarte las cenizas y darte una terapia de tanatología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!